Bueno, un partido que empieza desfavorable, una presión, digamos, intensa, le quita la pelota, lo incomoda, incomoda nuestra selección y van a llegar muchísimas situaciones y donde en el primer tiempo se hace grande, grandísima la figura de Raúl Fernández para impedir de que Corea se pusiera en ventaja en el marcador. Muchísimas situaciones de peligro fueron llegando de izquierda a derecha, digamos, frontales, media distancia, en todas las modalidades el equipo coreano nos quitaba la pelota, llegaba con velocidad, con un recorrido físico importante, sin mucha creatividad pero con un juego rápido, veloz, con técnica, velocidad, fueron creciendo en el juego. Pero esta es otra que pasa cerquita, prácticamente no vamos a ver ninguna situación de peligro en favor del equipo peruano, va a venir una sola que fue la de Yotun al último y en el segundo tiempo cuando empieza casi con las mismas características vienen dos de Raúl Fernández, grandísimas, que lo van a hacer que sea el jugador del partido, el jugador del equipo peruano, el jugador del partido. Fernández se hubiera llevado el trofeo. Y Fernández se lo hubiera llevado, claro que sí. Y esta es otra, esta es la mejor. Ahora, de aquí en adelante, comienza a hacer efecto el replanteo que hace Sergio Marcarián. Tapar mejor las bandas, lo de Flores, que se acomoda mejor a lo que Mango no trascendió porque la forma del partido no le acomodó ni a él ni a Paolo. Y comienzan a llegar situaciones. Aquí comienzan a llegar las situaciones, es cierto. Y creo que coincide mucho en que Claudio fue arriba y vino Farfán. Y va a llegar una jugada colectiva, la mejor de todas, que fue la clarísima. Acá y Claudio lo revienta, le mete un fierrazo y esta es la tapada del partido. Una sola del arquero coreano que impide. Acá faltaban cinco minutos, inclusive le hacen falta a Jefferson, pero acá de izquierda. Y saca la mano cambiada. Y se va a dar tiempo Perú para llegar dos, tres más al final. Esta es otra que va a venir del mismo Jefferson, incómodo, que la tira afuera. Perú empareja las situaciones de peligro, termina de igual a igual con el equipo coreano. El primer tiempo es para... Esta es otra de Pizarro. Esta quizá fue la más clara en cuanto a pelotas aéreas. Perú termina emparejando las situaciones de gol. ¡Gracias! ¡Gracias!